De nuevo, buenas tardes, Juan Guillermo Guerrero Méndez, 32370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Todas estas publicaciones las pueden escuchar en YouTube En este segmento vamos a tratar sobre comunicaciones administrativas Nada es después del alimento y el descanso más apremiante en una persona que la necesidad de comunicarse Si examinamos el currículum de la escuela primaria, secundaria o terciaria, aún la universitaria No encontramos sino, como excepción, alguna instrucción en el campo de la comunicación Es preciso hacer un esfuerzo para que en nuestra educación pongamos énfasis en aspectos como hablar Y más en público, escribir informes y dirigir reuniones Es una demanda fuerte sobre nuestro comportamiento en el desempeño de las actividades diarias Con mejores comunicaciones lograremos mayor equilibrio individual Una mejor comprensión social En una palabra, interrelaciones menos angustiosas y conflictivas Este pretende ser el propósito de esta charla Es un ordenamiento de notas para la clase de comunicación administrativa individual Su carácter sintético corresponde a la necesidad creciente de llegar pronto a la médula de lo que pretendemos comprender Si no hay originalidades en él, ni pretende ser un tratado acabado sobre el tema Oídense más bien a la exposición breve de este tema para el uso de las escuelas universitarias, administrativas Y aún las facultades terciarias, así como para los centros de entrenamiento dentro de la institución industrial, privada y pública En cada clase y en cada momento que ustedes estén escuchando Calificará un aspecto diferente en el comportamiento como expositor La tarea del profesor, docente, maestro Es de coordinador general del programa Y en ningún caso de expositor marginal Y calificador único del proceso aprendizaje Ya que la publicación de todas estas charlas No es insistir demasiado en el proceso de escribir Y de repetir Sino de entender y hacer informes Para los que preparan estos nuevos mensajes Y para los que están aprendiendo Nos encontramos en la era de la comunicación Y el trabajo del administrador se lleva a cabo por medio de las comunicaciones Orales o escritas Sin tomar en cuenta la mímica Que es una forma en tanto descuidada Pero significativa en nuestro diario vivir El administrador, el profesional Tiene que comunicarse oralmente en sus clubes Y asociaciones de negocios En las reuniones de la compañía Con colegas, subalternos o superiores Con sus clientes y proveedores Hablar y comunicarse bien en todas las ocasiones Es una de las primeras tareas que debe dominar Con maestría el ejecutivo moderno ¿Por qué se estudia esta exposición? Hay quienes creen todavía Que un buen expositor nace y no se hace Nada más apartado de la verdad Quintiliano, el maestro romano del siglo II En nuestra era Afirmaba que el orador Cualquiera que fuera su habilidad natural Podía beneficiarse del entretenimiento Aún a través del entrenamiento Demóstenes era tartamudo Pero Plutarco nos dice Que progresó poco a poco En el arte de hablar en público Hasta llegar a ser El más connotado orador de Grecia Si usted le dedicara varios meses de energía Al estudio y práctica de la exposición Sin duda mejoraría notablemente Pero la habilidad del orador No consiste en un agregado de astucias y trucos Es el resultado de nuevos conocimientos Nuevas formas de sentir Y nuevas formas de comportamiento Esto significa trabajo duro Y constante autocrítica Y guía por parte de los instructores De los maestros De los docentes Sin intención Debe ser hablar satisfactoriamente En sus contactos diarios Con amigos, asociados, profesionales y clientes Y ser capaz Cuando la ocasión le exija De presentar una exposición digna De sus ideas Personalidad Entrenamiento Y posición administrativa Por tanto Usted debe querer entender Y aplicar los métodos sistemáticos Para mejorar su exposición Cuando adquiere habilidad En la exposición No es para ejecutar Exhibicionismos de escenarios Para cautivar con su voz O con sus ademanes Es para adaptarse usted mismo Y sus ideas a su auditorio Cooperar con él E influenciarlo Su objetivo es fundamental Práctico Se entiende a aplicar Los métodos sistemáticos En la mejora de la exposición ¿Qué resultados puede esperar? Primero Pues la habilidad como expositor Contribuirá a su ajuste Y progreso social Y ocupacional Segundo La habilidad de exposición Lo capacitará Para ser un miembro Más eficiente Y responsable De la comunidad Político-económica En la cual vivimos Aristóteles decía Después de definir Y analizar El campo de la exposición La comunicación pública Es necesaria Si la verdad Y la justicia Han de prevalecer Sobre el error También nos decía Que las ideas constructivas Deben de ser presentadas De tal manera Que todas las personas Cualquiera Sea su educación O posición Puedan entender Y responder Además Las dos caras De cualquier tema Deben ser analizadas De manera Que se descubra La falsedad Y surja La verdad Todo ciudadano Debe estar En capacidad De defenderse Oralmente De la mala propaganda Para asegurar La perduración De la verdad Tercero Usted será juzgado Y conocido Como hombre Por la calidad De su exposición Cuarto La comunicación Puede ser una tarea Mucho más compleja Y difícil De lo que usted Se imagina Quinto Una razón básica Para el estudio De la exposición Es que mediante ella Se tiene Una manera relevante Fácil de obtener Que las cosas Se hagan Una mala exposición Es costosa Sexto Diferentes comportamientos De comunicación Requieren diferentes Vías de aprendizaje Séptimo Su exposición Es defendible Solamente cuando Es la expresión De principios O influencias éticas ¿Cómo podríamos Definir la exposición? Es la comunicación Que se realiza Por medio de ideas Lenguaje Voz Expresión corporal Y personalidad De expositor Para informar A una o más personas E influencias Sus actitudes Y comportamientos En armonía Con los propósitos Del expositor Hablemos de los siete procesos Para mejorar la exposición Desde el punto de vista Del expositor Hay siete procesos En los cuales Debe concentrar su atención Para mejorar sus hábitos El expositor No se deben estudiar Y aplicar estos procesos Como un fin En sí mismo Sino que deben Interpretar Las demandas De la audiencia Sus necesidades Y características Primero El expositor efectivo Comunica ideas Las ideas Son probablemente El proceso Más importante Del acto De exponer Vemos a quien expone Como a un pensador Una persona Que trata Con hechos Y expresa juicios En relación Con esos hechos La comprensión Penetración Y convicción Del orador Son de gran importancia Si de hablar Con propósito específico Todo practicante Y maestro De exposición Insiste en la prioridad De las ideas Y pensamientos De hecho Con este principio El contenido Los conceptos generales El correcto pensar Y los hechos Merecen La mayor atención En la preparación Y presentación De su discurso Aristóteles Y sus sucesores Aún Los que enseñan Oratoria hoy día Insisten en que El pensamiento El desarrollo lógico Y las pruebas específicas Son el corazón Y el alma De una exposición De mérito El expositor Selecciona Y desarrolla Sus ideas Con miras A su impacto O relación Con su audiencia Y a los efectos Que sobre ellas Quiere lograr Organiza su exposición Alrededor de una idea central Claramente concebida O bien expresada En palabras Con ideas principales Y subordinadas Claramente definidas El expositor Debe sentirse cómodo Con el uso Del significado De las palabras Que emplea Para evitar En el público Malos entendidos Su pensamiento Su pensamiento Refleja profundo Y bien informado Énfasis Y análisis Del tema Habilidades En el manejo De las formas De soporte Tales como Analogías Comparaciones Ilustraciones Ilustraciones Y estadísticas Segundo El expositor Efectivo Ordena sus ideas Sistemáticamente Su exposición Se caracteriza Por la unidad La coherencia El orden El orden Y la proporción Énfasis Fuerza Aunque su exposición Sea improvisada Refleja Planeamiento Debe evitar La tentación E incursionar Extensamente En áreas Alejadas Del tema Sus ideas Son ordenadas Lógicamente Y la relación De los temas Subordinados O los centrales Distinguen Claramente Principia Con propósitos Definidos Se mueve A lo largo Del cuerpo Principal De la exposición Y termina En forma decisiva Usa Resúmenes Transiciones Y oraciones Introductorias Para ligar Las partes De la estructura Total De la exposición Y mostrar Claramente Su progreso El resultado Es mucho más Que el desarrollo Mecánico De un esquema Es una Demostración Bien organizada De pensamiento Claro Tercero El expositor Satisfactorio Conoce Cómo usar El lenguaje Efectivamente Para formular Presentar Y clarificar Sus ideas Y sus bases De hecho Lucha por la precisión En el uso De las palabras Y de sus combinaciones Por la claridad De De Precisión En el uso De las palabras Y de sus combinaciones Por la claridad De manera Que el significado Sea entendido Por sus oyentes Y por los efectos Necesarios Para atraer Y mantener La atención Debe mantener A su auditorio Despierto Y facilitar La concentración En lo que se está diciendo Su lenguaje No debe ser ambiguo Sino concreto Y específico Su gramática Estándar Evitar El uso De palabras técnicas O muy abstractas Emplear En cambio Un lenguaje Colorido Y figurativo No hay verborrea Sus palabras Tienen peso Y su estilo De economía Hace uso De formas Que atraen Interés Tales como Oraciones Periódicas Preguntas Paralelos Y lenguaje Cargado emocionalmente Su estilo Es conversacional Claro Interesante Maduro Y personal El cuarto paso Es cuando la efectividad En la exposición Requiere control De la voz El tono La intensidad La velocidad Determinan la calidad De la voz Del expositor El tono No debe ser Cercano A los dos extremos De la escala musical Y se deben evitar Las inflexiones Frecuentes Y bruscas La intensidad De la voz Debe ser acorde Con el tamaño Del recinto O del espacio Abierto Que se quiera Abarcar En el micrófono O con los parlantes No se debe hablar Demasiado a prisa Porque se impide La comprensión Tampoco demasiado Despacio Porque se cansa La gente Quinto El expositor efectivo Es eficiente En la articulación Y la pronunciación Sexto El expositor efectivo Emplea una actividad Corporal Apropiada En la comunicación Los efectos visuales Son tan importantes Como los auditivos Mucha gente Está mentalmente Orientada Por lo visual Por tanto La postura Los gestos Y el movimiento Viene a ser Agentes claves De la expresión oral Concéntrese Concéntrese Sus energías Físicas En el mantenimiento Del contacto Con su audiencia La actividad física Que tiene un propósito Antes que ser un Artificio Carente De significado Ayudará A su audiencia En la interpretación De sus ideas Y por último El punto séptimo El expositor efectivo Tiene una personalidad Bien desarrollada Lo que usted es como persona Tiene un gran significado En la impresión Que usted da Como expositor La buena organización De las características físicas Intelectuales Y emocionales Es un gran haber Para ganar aceptación A sus ideas Y actitudes Una personalidad Bien organizada La capacidad Para obtener el mensaje Y el mejor De sus habilidades Como la intelectualidad Adaptación Y la ausencia Y responsabilidad Ética Uno de los aspectos Más significativos De la madurez emocional Es la liberación De dos extremos La indebida agresividad Y la indebida Dependencia social La tendencia Y dominación A los demás Y a descartar O hacer caso Omiso A la oposición Se debe evitar Tanto como La tendencia A refugiarse En un caparazón Y dejar a los demás Tomar las decisiones Y hablar por usted Antipatía Y exhibicionismo La tendencia A dominar A la excesiva Introversión Timidez O ansiedad Para presentar Una opinión Diferente Son síntomas De inmadurez La habilidad Intelectual Nos hace dar Una pregunta ¿Por qué a veces Los expertos Se confunden Y se frustran? Porque a menudo No han pensado Suficientemente Sobre su material Digerir Intelectualmente Su material Con anterioridad Prevendrá La posible ansiedad Durante la exposición Por sobre todo Usted debe guardar En la mente La idea central De su exposición Los hábitos mentales De orden Y la habilidad Analítica Son objetivos Hacia los cuales Debe aspirar Constantemente Se debe tener Buena voluntad Una exposición Hábil Requiere consideración Para con la audiencia Tacto Humor Y la habilidad General Para llegar bien Con los demás Ya que el expositor Debe entrar En el campo De las preocupaciones Necesidades Y deseos De su audiencia Escuchar Con simpatía Es una parte Esencial De la exposición Efectiva Y se busca En un auténtico Respeto Por la actividad E ideas De los demás A menos Que usted Desarrolla La habilidad De poseer Y de ponerse En el lugar De otros No obtendrá Un contacto Real con ellos La adaptación A la audiencia Requiere buena voluntad Y aprecio sincero Por los intereses Y preocupaciones De su audiencia Un paso importante Para alcanzar Esta habilidad Consiste En el desarrollo De técnicas Para interpretar Las respuestas De sus escuchas La responsabilidad Ética Cuando usted Expone Un aspecto Importante Es la demostración Del hecho De que usted Es una persona Éticamente responsable Consciente De que puede hacer Mucho mal O mucho bien Con sus anotaciones Nunca Puede adoptar La filosofía De que hablar Nunca Perjudica Perjudica a nadie Por tanto Debe aceptar La responsabilidad De discriminar Entre lo que Es un hecho Y una ficción Entre una verdad Y un error Como expositor Usted tiene Una alianza Secreta Con los principios Morales Un compromiso Que debe reflejar En el manejo De sus ideas Y en su actitud Para con la audiencia Las exposiciones Pueden clasificarse Como creativas O interpretativas Según Que usted Crea el material De la exposición De su propia experiencia Y que interprete Leyendo material De otros Es bueno Si lo va a interpretar Pero si lo va a leer Daña la comunicación Se puede clasificar También según El propósito Del expositor Con relación A su audiencia Se hacen exposiciones Para interesar Entretener Y divertir Para informar E instruir Para convencer Y motivar A la acción Por medio de argumento Y persuasión Para lograr Cooperación Y consideración En la solución De su problema A menudo Por medio De la discusión Aún más Las exposiciones Se pueden clasificar De acuerdo Con las situaciones Que las originan Puede ser Exposiciones En clase Entrevistas Campañas Debates Discusiones Conferencias De negocios Conferencias De ventas Sermones Programas De radio Y televisión Procesos Jurídicos Este curso De fundamentos De la exposición Está centrado En los siete procesos Descritos Antes Los varios proyectos De exposición En los cuales Usted va a participar En este curso Ilustrarán Su progreso En los aspectos Básicos De la exposición En el curso De este De esta serie De conferencias Usted prepara Y preparará Y hará Exposiciones Informativas Argumentativas Y persuasivas También interpretará Las exposiciones Las exposiciones De otras personas Los objetivos De todo este proyecto Es hacer una exposición De cuatro minutos En la mejor forma Que usted pueda Ustedes Como oyentes Ustedes Como estudiantes Y ustedes Como practicantes Y también Proveer así Una base Para un análisis Preliminar De características Y habilidades Como expositor Además Proveer una base Para autoanálisis De sus necesidades De entrenamiento Un ejemplo Podríamos decir Como tema La autopresentación De a la clase Información Acerca de usted mismo Su educación Trabajo Interés Viajes Vacaciones Familia Experiencias Importantes En su vida Seleccione Seleccione Estos temas Aquellos Que sean De interés Para usted Y su audiencia Y aquellos Que permitan A su audiencia Familiarizarse Mejor Con lo que usted Es Y no Sea Ni muy Modesto Ni tampoco Orgulloso En la presentación De este recuento Para explicar El procedimiento Escoja un tema Y organice Un pensamiento En un esquema Ensaye Con ayuda Del esquema Hasta que pueda Hacer la exposición Sin usar las notas Hable solo 4 minutos Si usted habla más El instructor Le cortará el tiempo El instructor Registrará Su apreciación Sobre la exposición Pero no le criticará En clase Después de que usted Termine Tome notas Sobre los puntos fuertes De su exposición Y aquellos en los que fue Muy difícil Hacer la presentación Consulte el material Sobre las Los 7 procesos Para su mejora En la exposición Mejorando sus hábitos Como expositor Las bases Para mejorar la exposición Cualquiera que haya sido Su experiencia Como expositor Su propósito ahora Es formar buenos hábitos De hablar en público Si sus métodos Han sido eficientes Puede correr A corregirlos Si ha tenido Más o menos éxito Puede obtener Mejores resultados Las sugerencias Siguientes Le ayudaron A la mejora Sistemática En la exposición Primero Cultiva una actitud Una actitud favorable Hacia la mejora En la exposición Segundo Aprenda a entenderse Usted mismo ¿Qué factores Pasados de experiencia Y entrenamiento Explican su personalidad? Sus actitudes Intelectuales Sociales Y morales Afectan Sus métodos De exposición Ellos ponen Calor A los temas Que usted escoja A las ilustraciones Que inserte Y a su manera De enfocar los temas Desarrollarlos Y presentarlos A otros Para tener Un mejor diseño De usted mismo Es útil organizar La información Acerca de su pasado ¿Qué hay que Acerca de su familia E influencia hogareña? Sus hábitos De lectura Presentes Y pasados Sus actividades Exas al trabajo Deportes Aficiones Músicas Periodismo Sus actitudes Hacia los temas De los partidos Políticos Sus intereses Religiosos La mejora En la exposición Es un asunto De la personalidad Total La manera Como hablamos Se efectúa No solo Por habilidades Estrechamente Definidas Sino por Aquello Que sabemos Por lo que sentimos Por la manera Como pensamos En resumen Por todo lo que somos Porque es el Hombre Total El que habla El autoexamen No solo le suministra A usted temas Para exposición Sino que le indica En qué área Debe tener Especial atención En su entrenamiento Como expositor Obtenga un buen conocimiento De los principios Y procesos básicos De la exposición Un buen expositor Necesita algo más Que practicar El arte Debe tener Una comprensión Intelectual De las bases Del arte Un entendimiento Un entendimiento inteligente De los principios Lo capacitarán Para ajustarse Más efectivamente A una gran variedad De situaciones Si usted logra Un entendimiento Claro De los hechos Y principios Relativos Al proceso De aprender A exponer Debe seguir trabajando Con ellos Aún después De terminado El curso De exposición Analice sus necesidades Como expositor ¿Cuáles son sus habilidades Con relación Al lenguaje Ideas Voz Y otros elementos De la exposición? El análisis objetivo De la cinta Video Le ayuda A descubrir Las respuestas Hoy en día Tendremos que tener en cuenta Todos esos medios Masivos de comunicación Como la televisión El video El video El manejo Del internet Etcétera Etcétera La carta de evaluación Le va a ayudar mucho Para su propia mejora El juicio Combinado Del grupo De estudiantes Puede llegar A ser tan bueno Como el de un experto Instructor Concéntrese En la exposición Como impacto social ¿Cuál es el propósito De la exposición? Su objetivo Es Afectuar O afectar El comportamiento De quienes Escuchan El objetivo No es Acuñar Frases O perfeccionar Su tono Sino más bien Hacer uso Del vocabulario Calidades de voz Y otros procesos Para lograr Un fin meritorio Su fin Es influenciar A otros Informarlos Persuadirlos Impresionarlos O inspirarlos Base sus intenciones Y métodos En la honestidad Intelectual Y moral Hablar Implica Responsabilidad Su derecho a hablar Está moralmente Basado En su deseo De beneficiar A quienes Escuchan Y al resto De la humildad Su responsabilidad Como expositor Es Para decir La verdad Como usted La entiende Para evitar Distorsiones De hecho Y de lógica Obtener Un buen bagaje De conocimientos Generales Es la efectividad En la exposición Y requiere Una amplia educación El expositor Debe tener Conocimientos De historia Economía Ciencias Naturales Literatura Y filosofía Entre otras La especialización Muy estrecha Es un campo Y en un campo Pues puede tener Un efecto negativo Tanto en los jóvenes Como en la gente Madura Practique En forma sistémica Y constante Practique Que la intención De aprender Ponga su corazón En lo que usted Trata de hacer Practique Para obtener Objetivos Específicos Sepa Que es lo que usted Trata de hacer Y no lo abandone Hasta que Lo haya logrado En la mejor Forma posible Cuando su habilidad Ha mejorado En una dirección Usted tendrá Una idea Mejor De lo que Quiere obedecer Revise Sus objetivos Con frecuencia Practique Un proyecto Relacionado Con su propio nivel Si toma Proyectos muy fáciles Pronto perderá interés Si ataca Proyectos muy difíciles Usted se sentirá Frustrado No pretenda Sin embargo Hacer todo A la vez Es necesario Espaciar En el tiempo Sus experiencias El modelo De aprendizaje De las habilidades De exposición Requieren Maduración Lenta A través De la práctica Repetitiva El cultivo De los buenos Hábitos De exposición Tiene Precio Con el cultivo De los Árboles Frutales Los periodos De crecimiento Se alteran Con los periodos De poda Haya fuente De satisfacción En sus logros El éxito De su estudio Estará influenciado Por el grado En que usted Obtenga refuerzos Para mantener Su esfuerzo Algunos Algunos De otros Refuerzos Vienen de sus compañeros De clase De sus amigos O colegas Otros Vendrán de usted Mismo En forma de satisfacción Por algo bien hecho O de Toque Al amor propio Por algo deficiente Evalúe Sus logros El estudio De la exposición Debe empezar Con un análisis De sus habilidades Y necesidades Y este proceso De evaluación Debe repetir A través De su entrenamiento Hasta el final Pero viene La pregunta Ñaca Ñaca La que le da terror ¿Cómo preparar La exposición? Trabajaremos A la vez Con los principios Y las prácticas Se aprende mejor Asimilando información Y practicando En las páginas Siguientes De todo lo que Usted se le está diciendo Y de todo ese libro Intelectual Que tenemos dentro Usted dependerá Y aprenderá Los pasos Que debe dar En la preparación De una exposición Las sugerencias Que se van a dar Son sucintas Posteriormente Se explicarán Más ampliamente En otros momentos Primero Escoja un tema De interés Para usted Y que atraiga La atención De su audiencia Seleccione un tópico Sobre el cual Usted conozca algo Y desee Investigar más a fondo Si usted empieza Con sus experiencias Y reacciones De primera mano Procederá bien En el planteamiento De su exposición Tenga en cuenta Las experiencias Y actitudes De su auditorio Segundo Limite el tema A una forma Sencilla y específica Del tópico general Los expositores Sin experiencia Invariablemente Tratan de cubrir Todo lo ancho Y largo del tema Tercero Decida sobre el propósito De su exposición Presumiblemente Presumiblemente Usted está interesado En dar a su audiencia Una información O un Hacer creer Algo O en Hacerle actuar Como usted Sugiera Aunque en principio No tenga conciencia Clara De si El propósito Dominante Es informar Persuadir Inspirar Y divertir Debe decidir Cuál es O cuál va a ser Su propósito Dominante Y seleccionar Sus ideas Y detalles De acuerdo Ejemplo de ello Como propósito Podríamos decir Mi propósito Es informar A mi audiencia La sentencia El propósito Es Me propongo Explicar A los miembros De la clase Las características De la organización En Dirimentas Un ejemplo El propósito Mi propósito Es convencer Y persuadir La sentencia Propósito Venta Sería Me propongo Persuadir A la audiencia Para que se afilie A dirimentas El propósito Mi propósito Es Hacer Un elogio La sentencia Propósito Mi propósito Es impresionar A los estudiantes Del curso Con los resultados Obtenidos Por el vendedor De la zona De mi distrito De ventas En el año Tal Que tuvo Un despego Excepcional Cuarto Recoja material Haga Acopio De sus conocimientos Piense Verifique Su información Con frecuencia Que le den Fuerza A su exposición Usted Procurará Observar Procesos Hacer Entrevistas Leer Libros Periódicos Y revistas Asistirá Conferencias Incluidas Las charlas De televisión Es decir Usted Se saturará De su tema Usted Tomará Notas Sistemáticas En tarjetas Quinto Organice Sus ideas Principales Bajo Dos o tres Puntos Generales Las principales A menudo Intentan desarrollar A la vez Siete Otros Proposiciones O ideas Su primera exposición De cuatro minutos Debe empezar Con cuatro O más puntos Principales Sentencia A propósito El curso De exposición Debe ser tomado Por toda persona Que tenga un cargo Administrativo O de ventas Los puntos Principales Se podrían decir Mejorará Las habilidades De comunicación Del ejecutivo Mejorará La habilidad Del ejecutivo Para analizar Un tópico Mejorará La habilidad Del ejecutivo Para organizar Ideas Mejorará La habilidad Del ejecutivo Para hacer uso Del lenguaje Oral Le ayudará Al ejecutivo A progresar En su ocupación Mejorará El ajuste Del ejecutivo En sus relaciones Hará del ejecutivo Un mejor Participante Político Hay demasiados Puntos Importantes En el esquema Anterior Y algunos Se trasladan Seleccione Algunos Como por ejemplo Podríamos citar El entrenamiento Y las habilidades De exposición Y beneficiar Al administrador También podríamos Tener en cuenta El entrenamiento Y las habilidades De exposición Benefician Al vendedor Sexto Soporte Cada punto Principal Con detalles Pertinentes Y específicos Y los materiales De soporte Incluyen Hechos Y datos Testimonios Incidencias Y anécdotas Analogías Comparaciones Citas Entre otras Ejemplo de ello Su punto Principal En Colombia El teatro Popular Está cobrando Importancia La ilustración Pues sería Que en 1973 Se concibe El premio Ondra Al grupo De teatro Popular De la televisión Séptimo Desarrolle Una introducción Y conclusión Propicia Octavo Bosqueje Y componga Su exposición Usando el bosquejo Desarrolle Su exposición Oralmente Dígale En voz alta Para usted mismo Para que pueda Expresar La sustancia Y los detalles De su tópico Efectivamente Algunas veces Usted deberá Escribir Su exposición Completamente Pero es mejor Dejarlo Aparte Cuando vaya A exponer Noveno Practique su exposición En voz alta Hasta que el esquema General Y los detalles Estén bien grabados En la mente Memorice las ideas Tenga en cuenta La secuencia Y las relaciones Entre los materiales De soporte Y cada punto principal Familiarice Con el modelo De orden De su pensamiento El método No consiste En memorizar La exposición Como lo haría En el teatro Usted debe dejar Un margen Para reaccionar O para una reacción Contemporánea A sus materiales Y su audiencia Una buena exposición Exige pensar Con su audiencia En vez de lanzarse Ideas simplemente Séptimo Desarroye una introducción Y conclusión Apropiada Octavo Bosqueje Y componga Su exposición Usando el bosquejo Desarrolle Su exposición Oralmente Dígale En voz alta Para usted mismo Para que pueda Expresar La sustancia Y los detalles De su tópico Efectivamente Algunas veces Usted debe Escribir su exposición Completamente Pero es mejor Dejarlo Aparte Cuando vaya A exponer Noveno Practique su exposición En voz alta Hasta que el esquema General Y los detalles Estén bien grabados En la mente Memorice Las ideas Tenga en cuenta La secuencia Y las relaciones Entre los materiales De soporte Y cada punto Principal Familiarice Con el modelo De orden De su pensamiento El método No consiste En memorizar La exposición Como lo haría En el teatro Usted debe Dejar Un margen Para reacción Extemporánea Y sus materiales Y a su audiencia Una buena exposición Exige pensar Con su audiencia En vez de lanzarse Con ideas Simplemente Décimo Usted debe Ensayar su exposición De cinco a diez veces De pie O con una audiencia Imaginaria Enfrente O simplemente Estar acostado Visualizando Visualizando su exposición Para que el cerebro Tenga varias experiencias Décimo primero Prepárese De manera Que pueda Improvisar Ante su audiencia Y esta forma De exponer Le dará A su exposición La forma directa Y el estilo convencional Que tienen Un alto grado De comunicabilidad Cuando Improvise Debe concentrarse En el tema También debe Estar muy atento A su auditorio Y a las respuestas Que de él Tiene A lo que está Exponiendo Esto quiere decir Que usted debe Ser directo En su manera Y en el contacto visual Este trato directo No es solamente Un signo De cortesía Es también Necesario Para el feedback Que lo capacita Para hacer Los ajustes Necesarios En el contenido Y en el método Mientras usted habla La forma improvisada De hablar Lo capacitará Para responder En forma vocal Y física A sus propósitos E ideas Este tipo Convencional De exponer Reflejará Su interés Entusiasmo Y confianza Por supuesto Que su improvisación Es preparada Seleccionará Y arreglará Sus ideas Conocerá Los aspectos En los cuales Hará hincapié Lo que no debe Anticipar Es el detalle De las palabras Que empleará Décimo segundo Benefíciese De la crítica Reciba bien La crítica Y saque beneficios De ella Procure obtener Las reacciones A su exposición Tanto del instructor Como de sus Compañeros de curso Trate de descubrir Sus puntos fuertes Y sus débiles Una exposición Extemporánea Improvisada Preparada De acuerdo Con el proyecto Prepara una exposición Que sea mínima De tres minutos Máximo de cuatro Los temas Son muy variados Haga un análisis Con uso de la cinta O de su audio O de su grabación Videograbadora Y califique su comportamiento La escala de resultados De la exposición Máximo de cuatro Máximo de cuatro Hablemos de cuatro Hablemos de cómo escoger el tema Y el propósito El escoger De un buen tema Hecha con tiempo Contribuye sustancialmente Al progreso A través de las varias etapas De la preparación Cuando se escoge un tema A última hora Se llega A mal preparación Y con frecuencia Se tiene Una frustración El expositor Como una fuente del tema Aunque usted tenga La asistencia De otras fuentes Usted mismo Será la mejor fuente Del tema Porque tiene Experiencias personales Porque Lee mucho Y tiene reflexiones Por sus mismas creencias Por los programas Que ve en teatro Cine Televisión Por sus aficiones Y habilidades especiales Porque sus conferencias Y exposiciones También las ha escuchado En radio Y televisión Y aún Con otros Expositores Y conversaciones Porque las asignaturas Que se están cruzando También tú las sabes Experiencias profesionales Y ocupacionales Todo esto Nos ayuda A improvisar Porque ya hay conocimiento En forma Hay que considerar Los intereses De la audiencia ¿En qué están Interesados Mis escuchas? ¿Qué situaciones De controversia Están confrontando? Si ellos Están interesados Solo en Cosas Intrascendentes ¿Cómo puedo lograr Su atención Para temas De mayor envergadura? Muchos estudiantes De exposición Proceden En la escogencia Del tema Con un criterio Centrado en ellos mismos En vez de estar Centrados En su audiencia Debe Desempeñar Imaginariamente El papel de escucha En vez de expositor Póngase en el lugar De la escucha Hágase algunas preguntas Acerca de escucha Y cuáles son sus edades Sus ingresos Sus actividades Hacia el gobierno Sus sentimientos Al encontrar Gentes extrañas ¿A quién Admiran? Cada grupo Tiene un carácter propio Los que trabajan En una universidad Son distintos A los que trabajan En una fábrica O en un hospital Cada grupo Tiende a poseer Características Peculiares Por eso es que Hay que considerar Las ocasiones Y los temas La vocación En muchos casos Le sugiere el tema En una convención De agricultores Le puede pedir Que hable Sobre el tema De la renta Presuntiva Agropecuaria En Colombia En su esfuerzo Por ajustar Su exposición A la vocación Usted debe ser Sensible A los requerimientos De la hora La naturaleza De la ocasión La ausencia El coordinador Del grupo Y las intenciones Del grupo Una vez que usted Haya realizado Las fuentes De temas Revise una lista De categorías De los temas Y decida En qué está usted Interesado Y qué puede atraer A cautivar A sus oyentes Ejercite En proponer Una lista De temas Para distinguir Ocasiones Y sobre Diferentes Aspectos Limite El tema Muchos Expositores Especialmente Los principiantes Escogen temas Que son muy Amplios Como resultados Además de Desperdiciar Un buen tema El expositor Lo trata En términos Generales Y deja Al oyente Desconcertado Y pensando Por qué El expositor Dejó De mencionar Algunos hechos Concretos Para soportar Sus amplias Tesis Trate El tema Específicamente Para ser efectiva Una exposición Debe tratar Tópicos Específicos Solamente Limite El tema De acuerdo Con el tiempo Concebido Para su exposición Limite El tema De acuerdo Con el nivel Intelectual Y los intereses De su audiencia Limite El tema Para que corresponda A las necesidades De la ocasión Específica Pruebe El tema Para prepararla Lo apropiado Del tema Hágase Las siguientes Preguntas Antes de hablar Luego Revise El éxito De su tópico Con una evaluación De su desempeño Primero El tema El tema Ha sido sugerido Por los intereses Conocimientos Actitudes Y necesidades De mis escuchas Es apropiado A la vocación Es oportuno Es importante Agrega algo Al conocimiento De mis escuchas Brota De mis experiencias Intereses Y observaciones Brota De mi deseo Por informar Entretener Impresionar Convencer Persuadir Y deliberar Con una audiencia Tengo genuino Genuino entusiasmo Por el tema Lo he limitado En forma apropiada Escoja su propósito Como expositor Así El análisis De los factores Que lo emplean O a verbalizar Sus ideas Y a buscar La atención De sus escuchas Revela Que el motivo Más importante Que existe En el deseo Y llevar A otros Parte de su experiencia Intereses Necesidades Esperanzas Creencias O dudas Usted Se encuentra Envuelto Con la familia Humana Y con su familia Más inmediata Con sus colegas Paisanos Y otros grupos Su vida diaria Es la historia De su ajuste Y estos seres humanos Y del ajuste De ellos A usted No puede escapar De este mundo De contacto O intercambio oral Ni normalmente Desea hacerlo Su objetivo Es obtener Una respuesta De sus asociados Que contribuye Su auditorio La respuesta Indicativa De que han Entendido Sus palabras Puede percibirse En las miradas O en los movimientos De cabeza Y en los Refrenamientos Y sonrisas Cuando usted Presenta Un incidente O en el deseo De decidir Si a sus ideas A la manifestación De hacer donaciones En dinero Tiempo O energía Y este fin Como ya lo hemos Expresado Es la verdadera Función De la exposición Efectuar El comportamiento De otros Sus propósitos De control ¿Qué respuestas Concretas Busca usted? Siente propósitos Específicos Específicos Abarcan Posiblemente Las cosas Que usted Espera Obtener Con la exposición Que es Informar Analizar Un problema Cambiar O reforzar Creencias Y actitudes Estimular A la acción Impresionar Entretener Desarver Un problema Mediante La deliberación Cada una De estas Intenciones Puede Incorporar Muchas De las otras Y una exposición Que intenta Cambiar O reforzar Las creencias Puede por ejemplo Involucrar El proceso De informar Sin embargo Un propósito Debe ser Dominante En cada exposición Y este propósito Dominante Dará color A su selección De ideas Y a su organización Lenguaje Y aún A su personalidad De expositor Primero Informar Al informar Pues usted Está tratando De agregar Conocimientos A otros Su problema De comunicación Consiste En presentar La información Claramente Algunas veces Su intención Como orador Sería presentar Un problema Que usted No intenta resolver Pero que usted Clasifica Para su audiencia Y en esta tarea Usted a la vez Un reportero Y un investigador La atmósfera Que trata De crear Es por parte De investigar Y no de Aseverar Por eso es que Hay que analizar El problema Organice su material Para mostrar Por qué el problema Es importante ¿Qué significan Los asuntos Que se tratan Cuáles son Los principales Argumentos Desde los dos lados De la moneda ¿Qué pregunta Imparcialmente Hecha Por usted Necesaria Y necesitan Ser contestadas Eliminará Eliminará De su exposición Aquellas frases Que revelan Sus propios Puntos de vista O aquellas Que tienden A formar Los de su audiencia Cuando su propósito Es cambiar Las creencias De su audiencia Usted va Paso más allá De analizar Un problema No solo Generará Preguntas Sino que Procurará Responderlas Su objetivo Es influenciar A su audiencia Para aceptar Sus puntos De vista La tarea De persuadir Es más difícil Que la de informar Y analizar Porque aquí Usted Intenta reforzar Las creencias De quienes ven Lo que usted Ve Y convertir A aquellos Que son Indiferentes U hostiles A sus puntos De vista Sus argumentos Deben ser lógicos Y sus hechos Manejados Con particular Cuidado Estimular La acción Pues su argumentación Debe estar dirigida No solamente A que respalden Sus actitudes Sino a que también Tomen acción Si tienen éxito Con su exposición Informativa El escucha Y dirá Entiendo Lo que Ha dicho Y sé Algo más Que antes Si su exposición Analítica Es efectiva El dirá Ha prestado Claramente El problema Y si Su exposición Persuasiva Ha ido bien Su comentario Será Estoy de acuerdo Enteramente Con su argumento La exposición Que pide acción Va un paso Más allá Se necesita Más de un Encuentro Y un acuerdo Emocional E intelectual Si se requiere La actividad física Como resultado La exposición Para la acción Pide que éste Se cumpla De acuerdo Con un programa No solo Persuade Al escucha Sobre el que Hay que creer Sino sobre El que hay que Hacer Pagar Leer Visitar Escuchar Vigilar Aprender Votar Reunir Comprar Dar Y así Un sinnúmero De posibilidades Para hacer Una exposición Con éxito Que provoque La acción Usted adoptará Un modo Y manera Persuasivos Además de su Apelación A la inteligencia Información Lógica Pruebas Usted debe Motivar A sus Escuchas Su argumento Debe apelar A aquellos Impulsos De sus Escuchas Que usted Basado En sus Quereres Necesidades Ambiciones Intereses Propios Y esperanzas Otro Propósito Dominante Cuando se Expone Consiste En impresionar O inspirar Para llevar A las Escuchas A una Profunda Concepción Acerca De una Actitud Y posición Con las cuales Ya están Comprometidos Esta exposición Difiere De la que Trata de Convencer En que La que Se hace Para impresionar O estimular Y eso Asume Que los Escuchas Tienden Y tienen Creencias Comunes Con usted Este Tipo De exposición Es más Difícil Que las Demás Y es Necesario Evitar Resentimientos Todas Las Exposiciones Deben Tener Algo De Entretenimiento Anécdotas Ejemplos Comparaciones Concretas Y Experiencias Personales Ayudas Y Escuchas Porque Eso Colabora Para que El Otro Se Impregne De Entusiasmo Pero Cuando Su Propósito Principal Es Entretener El Ingenio Ha de Ser Uno De Los Puntos Principales De Su Exposición Si El Propósito No Es Entretener Pues Use El Entretenimiento Para Afianzar Debilidades Usted Tiene Muchas Oportunidades De Deliberar Sobre Problemas Con Otros Colegas La Solución De Problemas Implica Informar Analizar Arguir Persuadir E Impresionar A veces El Entretenimiento Puede facilitar El Objeto Principal Y Sin embargo Es Cooperar Hacia La Concepción De Nuevas Ideas Que Conciernen A Un Problema La Discusión Cooperativa Solamente Puede Tener Éxito En Una Atmosfera De Auténtico Deseo De Llegar A Una Solución Su Sentencia Propósito Una Vez Se Haya Determinado El Tema Y Su Propósito Control Combínelos En Una Frase Sencilla Y Específica Una Sentencia Propósito Por Ejemplo Voto Por Los De 18 Años El Propósito Convencer Y La Audiencia Es Un Club Rotatorio La Propósito Me Propongo Convencer A La Audiencia Del Club Rotario De Que En Colombia Se Deben Adoptar El Voto A Los 15 Años Intento Expresiones Tales Como Mi Intento Es Persuadirlos O Convencerlos Estas Son Las Preguntas Que Debe Hacer Y Aún Hacerse En La Preparación ¿Qué Tema Seleccionaré ¿Cómo Lo Limitaré ¿Qué Objetivo Perseguiré ¿Qué Adaptaciones Haré En El Tópico Y Propósito Para Obtener La Máxima Respuesta De Los Observadores Escuchas Teniendo En Cuenta Ya Lo Dicho Recuerda Que Tú Estás En Mi Yo Estoy En Ti Por Lo Necesitamos Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 YouTube Estén Atentos Porque Todo Esto Son Ejercicios De Comunicación Administrativa Aplicado En La Familia Que Pase Muy Buena Tarde Muchas Gracias Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!